El agua empieza a cotizarse en este último mes del año en la Bolsa de Valores. El precio iniciará a negociarse como lo hacen con el petróleo, oro o el trigo, según la negociación de opciones y futuros para la gestión de riesgo. Ruxelma Herrera, exdirectora de NACAL, brinda más detalles. Bueno, creo que es importante que comentemos que a inicios del mes de diciembre se publicó una información económica aparentemente inofensiva. En las bolsas de valores donde se negocian a futuro los precios de las materias primas, los precios de los metales en Estados Unidos. Y resulta pues que se dio a conocer que a partir de ahora el agua se va a cotizar como una materia prima más, como un recurso natural más que se presenta, digamos, a la bolsa de valores para negociar los precios. Este tipo de cotizaciones siempre se han hecho con el precio del petróleo, para el oro, la plata, el trigo y otros productos que se consideran líderes pues en las negociaciones a futuro. Herrera menciona que consecuencias puede traer esta decisión económica. Y la tendencia es agravarse este problema en los próximos años. De tal manera que ya los que manejan los negocios en las bolsas de valor del mundo están preocupadísimos por ver cómo se cotiza el agua y cómo le empiezan a poner precio a los recursos hídricos. Nosotros debemos de saber que a estas personas, a estas corporaciones, a estos negociantes solo les interesa saber de qué tamaño es el negocio que pueden hacer con los recursos hídricos. Y no les molesta ni les preocupa que más de 2.000 millones de personas tengan dificultades para tener agua o que muchos estemos en riesgo de caer en esa situación. Queremos nosotros relacionar esto con la reciente reforma a la Ley General de Aguas Nacionales que se hizo en Nicaragua, donde el gobierno abrió las puertas a la privatización del agua. Seguramente quienes promueven esto están pensando que ellos también van a poder hacer grandes negocios con los recursos hídricos nuestros. En oposición a esa tendencia, a ese interés, nosotros tenemos que pronunciarnos en contra de la privatización del agua. Para Noticias 12, Castalia Zapata.